Ya, ahora sí. Buenas tardes todas, todos y todos. Bienvenidos, bienvenides a nuestra segunda sesión de la capacitación número dos dentro del proceso de involucramiento de niños, niñas, adolescentes, juventudes de nuestra región América Latina y el Caribe en la revisión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Mi nombre es María Suikowska, soy punto focal global del grupo de niños, niñas, adolescentes, juventudes, represento a la organización Corporación Norte Grande, le doy la bienvenida. Estoy muy feliz que todos están conectados aquí. Muchas gracias a nuestros queridos speakers por estar aquí igual apañando. Hoy día vamos a tocar el tema no solamente del proceso, pero también vamos a revisar los aspectos del ODS 1 y ODS 16 de la Agenda 2030 para que ustedes puedan profundizar su conocimiento sobre esos ambos ODS. Y obviamente si van a tener algunas consultas, preguntas a nuestros queridos speakers, así pueden ir dejándolos en el chat o pueden ir igual apañándonos en esto durante el segmento de consultas, preguntas y respuestas. Ahora voy a pasar la palabra a nuestros compañeros de Millenials Movement, Bruno y Rosario, para que les puedan dar unas palabras de introducción al proceso de involucramiento. Buenas, voy a tomar la palabra. Rosario tuvo un pequeño inconveniente técnico, pero vamos a comenzar. Mi nombre es Bruno Ibarra, soy de la organización de Millenials Movement y organización punto focal adjunta del grupo de niñas, adolescencia y juventud. Y vamos a comenzar entonces mencionando a lo que hemos venido, a la capacitación número 2, ya se hizo una capacitación 1, la capacitación número 2 del ODS 1 y 16, ¿ya? Para niños, adolescentes y juventudes de la región de América Latina y el Caribe. Una cosa importante, eso sí, es mencionar quiénes somos, para que puedan saber desde qué contexto estamos hablando. Nuestro grupo es representante clave del mecanismo regional, desde 2019. Y desde el 2020 estamos coordinando esfuerzos para el NGCY, Grupo Principal de Niñez y Juventud. Quizás algunos lo conocen por aquí. Desde el 2021 tenemos la representación regional. ¿Qué significa esto? Que nuestro grupo está inmerso en dos mecanismos. Un mecanismo regional, donde se van a presentar nuestros resultados en un foro, foro regional del 15 al 19 de abril. Y también pertenecemos al mecanismo global por la Agenda 2030 en la temática de Niñez, Adolescencia y Juventud. Entonces, desde ahí nosotros estamos trabajando. Y todos los años vemos los ODS que han sido priorizados para su revisión. Como algunos saben, acá podemos ver que la Agenda 2030 tiene 17 ODS y 5 son priorizados para este año. Que para este año es el ODS 1. Fin a la pobreza. ODS 2, Hambre Cero. ODS 13, Acción por el Clima. Y ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. El quinto ODS es el ODS 17, que todos los años se revisa. Entonces, nosotros lo que buscamos acá es hacer un trabajo desde las Niñez, Adolescencia y Juventudes para monitorizar, saber qué está pasando, saber cómo están viendo sus realidades y de esa forma trabajar. Obviamente, nuestro trabajo es sistemático. No estamos haciendo esto desde hoy día. Desde el año pasado ya hemos estado trabajando profundamente en esto y pueden ver acá un cronograma de todas las acciones, actividades que hemos estado haciendo. Hoy por hoy estamos haciendo estos webinars, capacitaciones, para que puedan saber mucho más de los ODS, en este caso ahora del ODS 1 y ODS 16. No obstante, hay otros procesos que en su mail pueden revisar. Estamos realizando diálogos locales. Esto y consultas virtuales. Ustedes pueden participar de estas actividades, las pueden autoconvocar y ver cómo están sus problemáticas locales. Queremos saber saber de esto. Estamos haciendo todos estos esfuerzos desde sociedad civil, desde las juventudes. Entonces, adelante pueden participar de todas estas actividades, ya que todos los que hablemos en todas estas actividades consultivas van a llevar a claro en una sesión virtual que queremos que próximamente estaremos enviando las invitaciones repetidamente, pero también en nuestro evento muy importante que es el foro de niñez, adolescencia y juventud. Ya, el catorce y quince de abril estamos viendo, estamos confirmando de todas formas mediante esta invitación de formulario que vamos a estar enviando y ahí se van a juntar todas las voces de los niños, niñas, niñas y juventud. En el año dos mil veintitrés participaron quinientas, quinientas personas, entre jóvenes, adolescentes, pudieron dar su opinión y estas quinientas personas pudieron, pudimos hacer una declaración, la cual se llevó a cabo en el foro de países de América Latina y el Caribe, donde estaban las autoridades, por así decirlo, habían ministros, habían distintas personas de gobiernos y de Naciones Unidas, y también llevarlo a cabo también en el foro, foro de juventudes del ECOSOC. Este evento es un evento global, donde de distintas partes del mundo se juntan en Nueva York, se hace un foro y todos los jóvenes dan su opinión con respecto a cómo estamos llevando la agenda veinte y treinta y las problemáticas, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, estas actividades, quiero que sepan que lo que hacemos acá es un proceso, por así decirlo, que lo que buscan, lo que busca principalmente es que niñez, a los 16 y juventudes opinen sobre los ODS, opinen sobre sus problemáticas locales. Pueden seguirnos también en redes sociales, si nos van a seguir, pongan estos hashtags, ahí como se llama, podemos ver juventudes, ahí, para que estemos todos ahí en la misma sintonía mediante redes sociales. Y bien, vamos a dar continuación al primer segmento, ¿ya? El primer segmento del ODS-1, Fin a la Pobreza. Vamos a invitar a Raquel Santos García, ella es oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de Cepal, para que en quince minutos nos puedan mencionar cómo está esta problemática en el tema del ODS. Posterior a eso, vamos a dar la bienvenida también a Ronald Fernando Caicedo San Clemente, de la Red Juafro, que él nos va a mencionar desde su perspectiva de juventudes y de sociedad civil, cómo estamos llevando a esto ODS. Así que, adelante Raquel, te esperamos. Hola Bruno, hola a todas, todes, todos, un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. No sé si ustedes pueden ver mi pantalla. Bueno, espero, como no somos muchos, tal vez lo mejor sea, de hecho, tener una conversación sobre lo de ODS-1, que una presentación más larga, donde yo les presenté cifras y todo. Pero vamos viendo cómo se va construyendo, estoy consciente del tiempo. Mi nombre es Raquel Santos García, yo trabajo en la Cepal, soy de la División de Desarrollo Social de la Cepal, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y trabajo con temas de juventud, pero también con indicadores de protección social y algunos elementos que sí están muy vinculados a ese ODS. Hasta donde entiendo, ustedes ya tuvieron una primera sesión donde tienen bastante claro el marco que es la Agenda 2030, cómo se organizan los distintos ODS. Y tal vez lo más importante que creo que ustedes podrán ver en mi presentación es cómo los ODS están muy vinculados uno entre el otro. Entonces, puede que, claro, el ODS-1, que creo que a mí me parece como un ODS clave, él está muy relacionado a todos los demás. Y entonces, tal vez yo también en algún momento hable del ODS-8, hable del ODS-2, sobre hambre y educación, porque al final el derecho al acceso a los servicios, por ejemplo, es algo que contribuye a erradicar la pobreza. O cómo la desigualdad está también muy vinculada a cuestiones de pobreza y todo eso. Entonces, bueno, ahí empezamos. Yo creo que uno de los grandes desafíos relacionados con los ODS y todo es cómo mensurar, ¿no? Cómo establecer indicadores para mensurar esto, especialmente porque cada país hace su propia mensuración o hay costos de vida que son muy distintos entre países y otros. Y es por eso que nosotros tenemos distintas agencias de Naciones Unidas que son los... Yo creo que en español sería como los que custodian, o que en inglés serían los custodians, ¿no? Nosotros no somos los custodians porque trabajamos con países de América Latina y el Caribe. Y eso, de alguna manera, nos da como cierta libertad también de trabajar de manera distinta ciertos indicadores. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de medición de pobreza y de pobreza extrema, que está el Banco Mundial como el custodian de esa meta, nosotros mensuramos de manera distinta, pero al final como las cifras son muy similares. Pero vamos poco a poco en estos temas. Acá, les presento como muy rápidamente, ¿no? Yo creo que ustedes ya saben que estos cinco objetivos son los objetivos que se está discutiendo para ese año. El 1, el 2, el 13, el 16 y el 17. Y acá vamos a hablar, entiendo, del 1 y del 16 el día de hoy. Y bueno, ¿qué es el objetivo número 1, no? Él habla de poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Y hoy en día, Naciones Unidas estima que si persistimos en los patrones actuales, 7% de la población mundial, esto quiere decir como medio billón de personas, aún podría encontrarse atrapada en una situación de pobreza hasta 2030, que es como la fecha límite para concluir la agenda 2030. A la región de América Latina y el Caribe no es la principal región donde estas cifras son las más significativas, pero aún así, como ustedes van a ver, hay una proporción muy grande de personas en situación de pobreza y de pobreza extrema que viven en la región. Bueno, un poco lo que estaba diciendo luego antes de empezar es todo eso de cómo se mide pobreza y pobreza extrema. Y básicamente la definición que nosotros tenemos es que la pobreza es tener los ingresos básicos para acceder a una canasta básica de alimentos y de servicios. Y en tiempos periódicos se cambia esta cifra que nosotros medimos a partir del dólar de paridad poder de compra y podemos hablar con más detalles, pero es una discusión bastante específica que el Banco Mundial pone como 2.15 dólares, que sería eso en dólar de paridad poder de compra. Ahora en la CEPAL nosotros hacemos un ajuste distinto, hacemos como país por país de la región y el nivel de pobreza extrema está basado a esta misma canasta, pero solo el elemento de alimentos, que sería justamente este que mencioné de 2.15 dólares al día. Bueno, ustedes saben, con todo lo que pasó con la pandemia, la situación de las personas en América Latina y el Caribe de pobreza, nosotros hemos llegado a cifras muy similares de 10 años atrás, pero afortunadamente en el 2022 volvimos a los niveles prepandemia. Eso, por un lado, es muy bueno porque volvemos a disminuir los niveles de pobreza, pero también quiere decir que en los últimos tres años no hemos avanzado y hemos tenido avances sostenidos en los últimos 20 años, en las últimas dos décadas. En 2022 la tasa de pobreza fue 1.2 puntos percentuales más baja que antes del inicio de la pobreza, mientras que la pobreza extrema se mantuvo. Esto quiere decir que son 181 millones de personas que están en situación de pobreza y 70 millones en situación de pobreza extrema. Acá les presento un gráfico que nosotros en la CEPAL lo generamos y ustedes pueden ver ahí las cifras para pobreza y para pobreza extrema, que es un promedio para 19 países de América Latina y el Caribe. Y como ven ahí, de los años 90 hasta hoy, como 30 años después, hemos disminuido de 51% a 29% y de 15% a 11% en pobreza extrema. Pero pueden ver que en los años de la pandemia estas cifras como subieron o se mantuvieron y que solo ahora como volvimos a bajar estos niveles. Espero que pueda compartir esta presentación con ustedes porque acá tengo como gráficos más detallados y aquí les presento el gráfico similar al anterior, pero acá pensando más como el número de personas que viven en situación de pobreza y de pobreza extrema y es un poco del trabajo que nosotros hacemos acá en la CEPAL. Este tercer gráfico muestra la variación por país, o sea, lo que está en rojo son las cifras de pobreza en el 2021 y ustedes pueden ver que en la mayoría de los países las cifras de pobreza entre 2001 y 2022 ha bajado de manera importante en muchos países, en especial Brasil, México y Chile. Sin embargo, y yo creo que este es un tema que es muy importante cuando nosotros hablamos de pobreza en la región de América Latina y el Caribe y si podemos como dividir la población más allá de pobre o no pobre, en pobreza extrema o en situación de pobreza, si nosotros hacemos estratos de ingreso, ¿no? Y nosotros acá medimos siete estratos de ingreso que van de alto a pobreza extrema, es que hay una alta proporción de hogares que viven en condición de vulnerabilidad, o sea, son personas que no viven en situación de pobreza, pero cualquier crisis puede ponerlos ahí en situación, a volver a situación de pobreza. Eso nosotros llamamos de vulnerabilidad o de alta movilidad. Y una de las principales características de nuestra estructura social es justamente esta, como una alta movilidad entre los hogares de estratos medios y bajos, con flujos ascendentes y descendentes, que confirman que salir de la pobreza no es una condición permanente, sino que un estado que puede revertirse, o sea, una persona en América Latina no es pobre o no es pobre, sino que está o no está pobre. A pesar de que, y creo que es muy importante mencionar, no es el enfoque de esta presentación que estoy haciendo, es que si bien aquí estamos enfocándonos en pobreza medida por ingreso, nosotros en Naciones Unidas también hablamos siempre de pobreza multidimensional, que tiene que ver con el acceso a servicios, las oportunidades que las personas tienen y que está totalmente vinculado también con las cuestiones relacionadas con desigualdad. El PNUD es una de las agencias de Naciones Unidas que hace excelentes mediciones de pobreza multidimensional, pero al final una de las maneras más fáciles y concretas de medir está justamente en el ingreso. Y por esto estoy enfocándome un poco más en esta parte. Bueno, voy corriendo porque aún quiero hablar también de protección social. Yo creo que tal vez para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, una cuestión que es muy importante también de pensar en la región, es que si bien estamos hablando de 29% de personas que viven en situación de pobreza y 11% en situación de pobreza extrema, si nosotros desagregamos esta información por género, por edad y por área de residencia, podemos ver que estas cifras son muy, muy, muy heterogéneas y muy desiguales. Ahí ustedes ven que niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años son muy desproporcionadamente afectados por la pobreza, ¿no? Como si pensamos en la población total, estamos hablando de 29%, pero de niños de 0 a 17, ahí ya son como 42.5. O de la población rural, que es de 41, o población indígena de 43. Entonces, esto es algo muy importante. Nosotros podemos tener una discusión que dejo para ustedes también como pensar por qué es así la realidad y qué es lo que se puede hacer para revertir un poco eso. Y bueno, entonces como un resumen, ¿no? 29% de la población en situación de pobreza y 42.5% si se desagrega esta información solamente para niños, niñas y adolescentes. Nosotros hablamos siempre mucho de pobreza cuando hablamos de lo de S1, pero hay otro de S que es justamente, hay otra meta, que es justamente la meta 1.3 que habla de protección social. Y en esta meta dice que es importante poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y lograr una amplia cobertura de los pobres y de los más pobres, de los más vulnerables, perdón. Y nosotros hablamos de protección social que llamamos de universalismo progresivo, o sea, como priorizar a esas personas más pobres, pero de manera que podamos como garantizar que todas las personas estén cubiertas. Y lo más importante es pensar que en nuestra región tenemos un alto índice de informalidad, o sea, son personas que no contribuyen a los sistemas y por esto dependen mucho más de protección social que nosotros llamamos de protección social no contributiva. Y ahí vamos, vamos, vamos a llegar. Entonces, ¿qué es la protección social? La protección social, ella se orienta a garantizar básicamente tres cosas, ¿no? Los ingresos, o sea, ingresos adecuados para alcanzar un nivel de bienestar suficiente, servicios, o sea, estamos hablando de servicios de salud, de educación, de agua y saneamiento y también el acceso a la vivienda y también la inclusión laboral, que las personas tengan trabajos decentes y estén incluidas también en la sociedad. Aquí les comento un poco nuestro marco, como nosotros trabajamos con el tema de la protección social, la dividimos en estas tres áreas que son las protecciones sociales contributivas, no contributivas y todo el marco de inclusión y de regulación laboral. También les voy a compartir este material para que lo tengan, pero nosotros básicamente aquí estamos dividiendo en las distintas etapas del ciclo de vida, ¿no? Que empieza en la primera infancia, cuando uno nace y va hasta la vejez y algunos, todos nosotros compartimos, pero ni todos. Y mucho de nuestro trabajo está justamente relacionado a eso, a estudiar cuáles son las personas que tienen acceso a servicios de protección social, cuáles no, cuáles contribuyen y cómo el Estado tiene que ser presente y garantizar que las personas que no tienen acceso puedan tener algún tipo de red donde ellas se apoyen en situaciones de vulnerabilidad, en situaciones de shock, de emergencia, como fue la situación de la pandemia. Y la verdad es que son pocos los que tienen acceso a la protección social en América Latina, especialmente si comparamos con la realidad de Europa. Acá esta información estamos desagregando por situación de pobreza y también por los extremos de ingreso, el 51, que son las personas en situación como de mayor pobreza, y el 55, que son los más ricos. Y ahí ustedes pueden ver que son justamente los pobres extremos y los pobres, aquellos que no tienen ningún tipo de protección social, ni las que son conocidas como los beneficios, que son la protección social no contributiva, que nosotros llamamos de prestaciones, y también las pensiones, que son justamente estos impuestos que nos sacan de nuestro salario para recibir algún tipo de pensión después de jubilarse o por invalidez o algo así, explicando de manera muy breve. Y bueno, y es un poco, siguiendo un poco lo que estaba diciendo, la capacidad institucional de responder a las crisis es una realidad que es muy dispara en América Latina si comparamos con Europa, y es justamente lo que presenta este gráfico de acá. En azul está América Latina, y en naranja, Europa del norte, del sur y del oeste. Entonces, por ejemplo, si vemos una vez más niños, niñas y adolescentes entre 0 y 7, 41.5 de familias con niños, niñas y adolescentes tienen acceso a algún tipo de protección social, mientras que en Europa 96% de estos niños. ¿Qué esto quiere decir, no? Que en una situación de crisis, esas personas están sin ningún apoyo estatal y pueden caer en situación de pobreza de manera mucho más sencilla. Y finalmente, para que termine acá también dos cifras importantes ahí para compartir con ustedes, es que una en cada tres personas de la región no tiene acceso a servicios de protección, y esta cifra sube para 40% en caso de personas en situación de pobreza extrema. Y una realidad que yo mencioné muy rápidamente, pero que es clave para entender la realidad socioeconómica de América Latina, es que uno en dos personas que están ocupadas en el mercado laboral, se encuentran en situación de formalidad. O sea, esto quiere decir que estas personas, ellas no contribuyen a los sistemas de pensiones, y luego no reciben, ellas no contribuyen al sistema, y luego no reciben algún tipo de pensión entre esta categoría de pensión contributiva. Y eso es, yo diría, como parte de la CEPAL, el gran desafío que la generación futura o la de hoy tiene, también en lo que estamos pensando en políticas públicas, en marcos legislativos, y en también como garantizar, abordar este tema de la pobreza y de la protección social en nuestra región. Bueno, tomé tres minutos más de lo que debería, estoy abierta a cualquier pregunta, decidí enfocarme en estos dos, en estas dos metas, pero también podemos hablar de otras metas de lo de S1. Muchísimas gracias por la oportunidad, ustedes tienen mi correo, si tienen alguna pregunta más específica también, estoy a la disposición. Muchísimas gracias. Gracias, Rosal. ¿Aló? ¿Aló? Bien. Estoy teniendo acá. Gracias mucho, Raquel, por tu presentación, y ahí hay unos interesantes indicadores. Bien, entonces, denme un momento, estamos compartiendo la pantalla, vamos a darle continuidad a Ronaldo, Ronaldo Fernando Caicedo San Clemente, de Red Cubafro. Adelante, Ronald, puedes tomar. Hola, hola. Buena tarde para todos y todas. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Adelante, Ronald. Muchas gracias. Dame un momento. Gracias. 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 Listo, logran ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, correcto, vemos bien. Vale, muchísimas gracias. Nuevamente, buena tarde para todos y todas. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Hola, soy Ronald Caicedo. Soy en representación de la red de juventudes afrodescendientes de América Latina y el Caribe. Soy de Colombia. Mi organización de base es el Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Yurumangui. Actualmente, soy consejero de juventudes en Buenaventura. Y adelanto, digamos, diferentes ejercicios, no solamente en Colombia, sino a nivel de América Latina y el Caribe. Al igual que la compañera que me antecedió en la presentación, sí, digamos, espero que esto sea algo más conversado, más que presentación de información y demás. Y yo quiero aprovechar esta intervención para abordar entre cuatro o cinco diapositivas temas puntuales, como las iniciativas que se han estado adelantando para abordar, digamos, la pobreza desde Colombia y desde el Pacífico colombiano. Entonces, con el objetivo de generar las diferentes iniciativas que se permitan abordar la pobreza, digamos, desde una perspectiva multisectorial, hemos venido adelantando iniciativas con cooperación internacional, con el mismo Estado, ¿cierto?, para incidir sobre los programas, ¿cierto?, planes y proyectos, y que éstas tengan una intervención particular, digamos, en el Pacífico. Y cuando hablamos del Pacífico, en Colombia es porque ha sido, digamos, un territorio donde los índices, digamos, de pobreza, de una u otra manera son los más altos que tenemos en el país. Entonces, por eso se ha generado, digamos, una especie, digamos, como de articulación que hemos denominado Red de Consejeros y Líderes Juveniles del Litoral Pacífico, donde lo que se hace es poder tener incidencias frente a los planes de gobierno, planes de desarrollo, ¿cierto?, y a la intervención, digamos, de la cooperación internacional, con un enfoque diferencial hacia este sector del Pacífico. Actualmente, desde los dos colectivos que represento, colectivos de Nidroca Social, incluso como interés, como organizaciones de base, hemos estado adelantando o implementando programas y proyectos que permitan garantizar, por un lado, la seguridad alimentaria en los territorios dispersos y confinados. El Pacífico colombiano, en su generalidad, son territorios que de una u otra manera son muy distantes, ¿cierto?, y eso genera, digamos, que los costos de vida sean cada vez mucho más altos. Entonces, hablamos, lo decía la compañera en su momento, que para salir de pobreza no se nace, sino que pasa por una connotación, ¿cierto?, de el tema del nivel de ingreso, pero si medimos esos dos dólares y algo que estaba comentando la compañera hace un momento, frente a una zona dispersa, esos dos dólares serían, digamos, como insignificantes cuando ni siquiera te alcanzaría para comprar, digamos, la libra de arroz, que es lo más básico, por decirlo así, hacia esta zona del país. De igual manera, hemos adelantado articulaciones puntualmente con el gobierno nacional. Sabemos que de Colombia, pues, hay un gobierno que le está apostando a los ejercicios de cambio, a los ejercicios, digamos, de paz, y hemos ahí encontrado la posibilidad que desde la juventud se tenga, digamos, como una voz real en esos planes, programas y proyectos que se vean en últimas reflejados en inversión social en cada uno de los territorios. También se está proponiendo generar algunas iniciativas de integración regional, ¿cierto?, donde estamos proponiendo trabajar unidos en una conexión mutual de oportunidades financieras, sociales e innovadoras entre los emprendedores, ¿cierto?, de América Latina y el mundo globalizado. Actualmente se encuentran con estrategias como la banca mutual de oportunidades, ¿cierto?, un ejercicio que ha venido generando algunos acercamientos con ejercicios locales, ejercicios nacionales, ¿cierto?, pero a su vez con la Cámara, digamos, de Comercio Afroamericana. Entendiendo, entendemos, digamos, el alto número, digamos, de población afro que se tiene, digamos, hacia esta zona del país y hemos denominado, hemos encontrado, digamos, en la Cámara de Comercio Afroamericana, digamos, una oportunidad de poder generar articulaciones y que eso permita mejorar la calidad de vida y los ingresos de cada una de esas familias. Y, pues, le apuntamos a la conexión mutual, para que sea, digamos, como un ejercicio de una otra manera como de acercamiento, ¿cierto?, y a los emprendedores, entendiendo de que, pues, para poder mejorar esas condiciones de vida, pues, también toca apuntarle a que tengan, digamos, como una autonomía o una libertad financiera en cada una de las familias y las personas en América Latina y en el Caribe. Esa iniciativa tiene, pues, objetivo general el proveer un sistema de economía mutual para la transformación de la idea y los talentos de negocios productivos, sostenibles y expandibles, no solamente en Colombia, sino que queremos que ese ejercicio de amor se amplíe para toda América Latina y el Caribe. También estamos adelantando o seguimos promoviendo la creación de fondos de economía mutual en los diferentes territorios, regiones y comunidades con un enfoque étnico y un enfoque hectáreo, entendiendo que, pues, lastimosamente para la juventud en América Latina y el Caribe a veces se hace mucho más fácil acceder a un tipo de dinámica, digamos, ilegal, ¿cierto?, que a la que en última termina generando o promoviendo el Estado. Entonces, creo que la creación de unos fondos de economía mutual para los diferentes territorios podría ser una oportunidad muy importante, pues, para no dejar a nadie atrás. También hemos identificado y seguimos promoviendo el acceso a la oferta de economías circulares y sociales, seguimos contribuyendo al desarrollo de esas iniciativas comerciales comunitarias, entendiendo que estos territorios son abarcados o estos territorios son, digamos, desarrollados las dinámicas por autoridades étnicas, entiéndase como autoridades étnicas, consejos comunitarios y resguardos o cabrilos indígenas, ¿cierto?, donde se pueda fomentar la circulación de esos productos autóctonos. También, pues, generar confianza y respaldo financiero y profesional, pues, estas comunidades, pues, por ser, digamos, de zonas dispersas, pues, difícilmente a veces se puede acceder a lo que manifestaba a su momento a una dinámica, digamos, estatal. Dentro de los datos, podemos decir que la integración y el desarrollo económico, pues, está ligada a los factores de discriminación y falta de oportunidades. Y en esas oportunidades, lo hablaba hace un momento, está la de incidir en la economía de nuestros territorios. A veces, son políticas, digamos, que del centralismo se llevan hacia la periferia. Lo que se quiere es poder, como, voltear la torta, valga el término, ¿cierto?, o que la comunidad sea partícipe, digamos, del desarrollo de su comunidad. Todo esto, pues, reforzado por todo el tema de los estereotipos que por años, de una otra manera, han moldeado todos los temas de los procesos sociales, contrarios al proyecto de desarrollo humano, me reforzando el equilibrio socio-afectivo y la armonía social. Pues, no solamente parte por el tema de generación de ingresos, sino, pues, también por todo el tema de armonía social de cada una de esas comunidades. También, manifestar que es necesario alcanzar un alto nivel de desarrollo personal, desarrollo humano, en las mujeres, jóvenes y los hombres, espoderándolos para crecer significativamente en el desarrollo de sus comunidades. Creo que eso es un punto clave. Y, pues, también es prioritario darle continuidad a las líneas de acción que permitan lograr la autosostenibilidad de procesos para el desarrollo de la economía. Todo esto generando que los países, ¿cierto?, con un mayor impacto en cada una de esas comunidades, utilizando las iniciativas comerciales comunitarias, los elementos generadores de reconstrucción del tejido social y cultural, así como los elementos promotores de derechos económicos y el encadenamiento productivo de los territorios. Sería eso de momento, compañeros. Sería, digamos, también como escuchar a los demás y cuidar qué posibilidad hay de retroalimentar cada una de nuestras intervenciones. Muchas gracias. Ronald, muchas gracias a todos. Muchas gracias por su presentación. Queremos mencionar que pueden hacer sus preguntas, pueden escribirlas en el chat o levantar la mano cuando entremos ya en el segmento de preguntas y respuestas. Bien, entonces, vamos a continuar con el segundo segmento. El segundo segmento, denme un momento. Bien. El segundo segmento es el ODS 16. Tenemos a dos speakers que nos van a ver desde sus perspectivas. A Gabriela Nones, punto focal de juventudes de PNUD, LACRO, especialista en gobernabilidad inclusiva y elecciones. Y, en segunda, como representante de juventudes, LACRO, Rosario Díaz-Gabarito, de la Organización de Sociedad Civil de Milenia MUVEMER. Adelante, Gabriela, te damos el pase. Y recuerda que estamos en... Son 15 minutos para todos los segmentos. Para todas las discusiones. Puedes compartir tu pantalla, si deseas, no hay problema. Gracias, Bruno. Saludos. Me acompaña también mi colega, Marianela Vega. También es especialista, la oficial de Juventud, Paz y Seguridad de la Oficina Regional. Y ella, si me ayudas, Marianela, compartiendo la presentación. Bueno, yo... Me han pedido que hable de lo de S16. Y mientras la proyección de la presentación llega, quería un poco vincular con las dos presentaciones anteriores, y volver sobre con bastante claridad. Y es esa... Esa gente que constantemente nos invita a conexiones con otros objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la agenda. Entonces, desde esa... Desde esa... Perspectiva, ¿no? Es importante que le demos la atención a lo de S16, pero manteniendo esa mirada de que está interconectado con el resto de los objetivos de desarrollo sostenible. Y yo quería... Si bien me han pedido que me focalice en lo de S16, y justamente por esto de la integralidad, veo que ya llegaremos al comienzo. Pero quería empezar un poco por ese contexto que nos convoca la agenda de 2030, porque a veces es importante dar un paso hacia atrás y entender el momento histórico en el que es movido con profundidad luego de la pandemia, ¿no? Entonces, cuando se piensa en la agenda 2030 y se consolida como una agenda que nos convoca a todos a pensar en el desarrollo sostenible, no habíamos tenido la pandemia allí. Y ahí teníamos un escenario en el que ya se nos dibujaba el desafío que teníamos para alcanzar un desarrollo sostenible en donde todas las personas pudiesen tener acceso a los mínimos para alcanzar su máximo potencial. Entonces, si quieres avanza, Mariana, porfa. Ajá. Yo quería como un poco contextualizar y luego ahí entrar. Exacto. Entonces, entrando en el contexto, la siguiente. Estábamos ya en un punto crítico de la historia cuando ya empezamos a implementar la agenda 2030 y se nos vino la pandemia. Habían brechas importantes y lo veíamos en lo que nos compartía Raquel y que sobre todo experimenta nuestra región de América Latina y el Caribe son desafíos importantes para alcanzar ese desarrollo. Tenemos el contexto climático y allí la pandemia lo que hizo fue ampliar muchísimo más esas brechas e incluso en algunos casos significó el retroceso de avance. Un momento complejo, la siguiente, en donde además tenemos mucha incertidumbre del futuro. Hay bastantes procesos complejos que están teniendo lugar que nos hacen cuestionar nuestra manera de vivir, nuestra manera de estar. Por eso también el tema de la salud mental está siendo un problema que está afectándonos a todos los niveles y que la juventud es que el futuro es bastante adverso y hay un poco de desesperanza. La siguiente. Estamos todos preocupados por ese cargo de él, hacernos cargo de él y las juventudes especialmente están muy preocupadas y entonces no solo están siendo afectadas sino que en muchas ocasiones, y ustedes lo saben mejor que yo, son muy activas en ponerse a pensar en generar soluciones, pero sin embargo cuestionamientos a las instituciones que deben hacerse cargo de su futuro, que deben hacerse cargo de que estén esas desigualdades que nos dibujaba y nos comentaba desde la mirada de lo de S1 Raquel, estén siendo atendidas para toda la población. La siguiente. También eso nos lleva a que, bueno, el año de la pandemia lo precipitó todo. También estamos teniendo desde ese ecosistema a una polarización que nos hace cuestionar de esas instituciones y de la democracia como sistema que puede ser capaz de dar a esas desigualdades y a la posibilidad de que haya una posibilidad de desarrollarnos en el futuro. La siguiente. Creo que las dos siguientes probablemente. Sí, sí, sí. Sí, las críticas al desempeño de la democracia, el apoyo, la juventud, sobre todo. Esto es una sensación que existe en general en la población, pero cuando se mira cómo se siente la población juventud, se hace muy evidente que ya estamos empezando a pensar que da igual el sistema de gobierno que tengamos. ¿Y por qué es importante todo esto? Todo esto es importante porque viendo estas desigualdades y el otro conglomerado de desafíos que nos convoca a subsanar la Agenda 2030, volver y preguntar cómo están esas instituciones y cuáles son esos procesos que aseguran desde un entorno pacífico el desarrollo de las personas es importante para avanzar para el resto de los ODS, ¿no? Entonces, ese es un poco el espíritu del ODS-16. ¿Se puede seguir la siguiente, Marianela? Sí, y hay un elemento antes de entrar en el ODS-16 que es que el siguiente, que es que en esa configuración de la agenda y en ese reconocer que hay universalidad, integralidad, hay también un compromiso de que no se quede nadie atrás y que no se queden ahí atrás, es que no se queden en la consecución de los objetivos, pero también en las acciones y compromisos que todos hacemos para... ...un llamado específico del secretario general en donde reconoce que el futuro de la humanidad y de nuestro planeta está en nuestras manos, pero que está también en las manos de las generaciones más jóvenes que deben y tenemos que asegurar que se suman a este proceso en el que estamos trabajando. Por eso, iniciativas como esta, reflexiones, aprendizajes como esta que tenemos en este espacio y en los que nos refería Bruno al comienzo, son tan importantes porque son su posibilidad de sumarse a esta acción. La siguiente, y ahora sí entramos con lo que son desafíos y oportunidades desde lo que el ODS-16 nos plantea. Quiero hacer una primera, la siguiente, una referencia a... ... 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 distinción de lo rural y lo urbano. Lo siguiente, hay también, este, dentro de esos desafíos, este, que ustedes los conocen mejor que nadie, algunos de los que ya nos comentaba Raquel que tiene que ver, pues, con el acceso a educación que luego se traduce en acceso a un empleo digno, los niveles de la pobreza, eh, el sobrepeso, la movilidad humana, eh, que tiene que ver con cambios climáticos, pero también con contextos de conflictividad que llevan a la población y especialmente a la población joven a quererse mover. Eh, la siguiente, hay hitos y, y aquí lo que quiero es un poco empezar a provocarlos, en pensar cómo trabajar en esta agenda desde esa mirada integrada, este, pueden, podemos tomar unas rutas que nos, o nos organicen un poco en el, en el sentido de las acciones que tenemos. La siguiente, eh, la siguiente, para pasar a la acción desde los desafíos, tenemos que, es importante tener claridad en las agendas temáticas, entonces, el, el mapeo de los ODS, el priorizar la atención en ciertos ODS, como regularmente se hace para su medición y para su reporte, que es lo que estamos haciendo un poco aquí en esta discusión, eh, el trazar unos objetivos que articulan desde oportunidades, desde la generación de evidencias, desde experiencias que, eh, se tienen conocimiento, que pueden estar avanzando ustedes, o que pueden estar avanzando otras personas jóvenes que, que también ustedes conocen, o incluso entidades de gobierno con las que ustedes tienen alianza, o otras entidades que, eh, quizás no son necesariamente movimientos juveniles, pero que sí son aliados de la agenda de juventud. Eh, y el set de recomendaciones es entrar en esa lógica de que ustedes también están en una posibilidad de recomendar cosas y trazar una ruta en términos de integrar todo esto, ¿no? ¿Cuáles son esas temáticas urgentes? ¿Cómo genero evidencia de esas temáticas urgentes? ¿Cómo genero oportunidades para vincular con el trabajo de esas temáticas y cómo recopilo experiencias que luego puedo compartir, dinamizar, y puedo entonces dar una posibilidad de recomendar una ruta y una serie de acciones que puedan ser atendidas por actores que tienen capacidad de decisión, que pueden ser los estados, pueden ser eh, también, eh, aliados de esas decisiones que se toman ya no necesariamente a nivel nacional, pero sí como compromisos globales, por ejemplo, en el marco de Naciones Unidas. La siguiente. Eh, entonces hay una agenda, esa temática, la agenda de juventud, yo los quiero invitar a que piensen en sus agendas en función de, de, de estos objetivos que estamos revisando, pero también desde las prioridades que son, la agenda de desarrollo sostenible solo tiene sentido cuando ustedes son capaces de vincularles con sus desafíos, con sus necesidades, entonces, ¿cómo construyen desde lo que van conociendo, que es la agenda de desarrollo sostenible, en espejo o en vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible, su propia agenda de juventud para avanzar y responder a el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. La siguiente. Entonces, aquí sí me quiero, de todo este panorama de desafíos, nos queremos concentrar en lo que tiene que ver con participación, con representación, con instituciones que habilitan esa participación y también con lo que tiene que ver con acceso a justicia, con las instituciones, como decía antes, que tienen la obligación de mirar el atender las brechas que pueden existir para cerrarlas y habilitar procesos de desarrollo inclusivos. La siguiente. Entonces, ahora sí, entramos en el ODS 16, ya lo conocen, son instituciones sólidas, transparentes, justas, determinantes de la gobernabilidad efectiva y que visibiliza esa importancia de la relación entre el desarrollo y la justicia a través de unas instituciones que son responsables de construir. La siguiente. En los desafíos de la juventud y la gobernabilidad, hay allí un conglomerado de ODS que están vinculados, que son el 4, el 5, el 10, el 11, el 16 mismo, en lo que su especificidad representa como ese ODS que no llama a ser aliados a todos de la gente. Entonces, en términos de estos desafíos para la gobernabilidad, que son lo que está en el corazón del ODS 16, está lograr su participación significativa e inclusiva y lograr sociedades que pueden ser pacíficas, la construcción de paz. Siguiente. En esos desafíos que están allí presentes en términos de gobernabilidad, tenemos que justamente el desafío mayor es que el Estado pueda ejercer y responder de manera eficaz a lo que las juventudes están necesitando. a través de sus instancias de gobierno, sus ministerios, los programas sociales, esta protección social de la que nos refería Raquel, estaría un poco cubierta de eso, y en la posibilidad de tener y asegurar procesos que sean íntegros en igualdad de condiciones que aseguren que la población joven tiene un especial mirada. ya me dicen que se me acabó el tiempo, pero ya cierran en dos minutitos. La siguiente, la siguiente que quiero mostrarles, sí, el elemento de la participación de los jóvenes en todo este espectro que es un, o sea, hay dos vértices fundamentales con el que quiero dejarles del ODS-16 en el que ustedes pueden vincularse y ya lo están haciendo. Uno es la participación significativa de jóvenes en los procesos políticos y dentro de los procesos políticos también en los procesos de construcción de paz porque es un derecho humano, porque es una necesidad que conecta con, los jóvenes son quienes mejor conocen sus necesidades, entonces vincularlos es lo que garantiza que las acciones sean relevantes y eficientes que es lo que tienen que hacer las instituciones y porque al hacerlo fortalecemos la democracia porque alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y no dejar a nadie traspasa por esa idea. El otro elemento y si nos vamos hacia el final marianera donde está el aspecto de la institucionalidad de juventud es el que el fortalecer instituciones que es una de las de las metas que tiene el ODS 16 solo es para ustedes la vinculación más inmediata y directa que puede tener un joven con sus instituciones son las instituciones de juventud y yo quiero invitarlos a que se hagan parte de incorporar en su agenda de activismo el fortalecimiento de lo que son ministerios, direcciones, consejos que dentro de la estructura del gobierno tienen la obligación de atender las prioridades las necesidades de las juventudes a través de políticas y programas que aseguren que estén en sintonía con sus necesidades y que aseguren mecanismos y espacios de participación para ustedes. Tenemos algo que queremos compartirles que se ha avanzado de la agenda de juventud paz y seguridad pero quizás les dejo la palabra a Rosario para que luego de que ella haga su intervención y si tenemos tiempo marianera les puedo contar de un evento regional que tuvimos en Colombia en donde salieron unas recomendaciones de jóvenes como ustedes y de instancias de juventud gubernamentales que están ya comprometidas con avanzar esta agenda y aquí me detengo y me disculpo por excederme en el tiempo gracias gracias Gaby gracias por por la presentación bueno solo mencionar algo nosotros en el programa teníamos a una persona joven que nos estaba acompañando para hacer la presentación una presentación de este ODS así que lamentablemente tuvo un inconveniente y no podrá conectarse entonces aquí desde Millennial Movement estamos apoyando un poco para poder tener este espacio y también compartir un poco desde la visión de las juventudes en el marco del ODS 16 entonces para seguir con este formato de participación yo creo que solo voy a dar algunos alcances de cómo está el contexto un poco de lo que hemos recogido en diferentes procesos de consulta con juventudes no solo con la agenda 2030 sino por ejemplo con la red de UNOI con las redes de educación o las redes del comisionado en diferentes procesos de construcción de capacidades pero también de abogacía entonces algo que es importante y especialmente en la región es que el ODS 16 se de alguna manera posiciona en el marco de la implementación de la agenda 2030 como uno de ese muy importante y particular porque nuestra región tiene algunas particularidades que son muy complejas por ejemplo hasta hace poco éramos la región más violenta del mundo teníamos uno de los países una de las ciudades más violentas del mundo en nuestra región incluso considerando que en nuestra región por ejemplo no existen guerras como las vemos por ejemplo en el Medio Oriente o en otras regiones pero también hay un problema muy grande de violencia e inseguridad si vemos por ejemplo las estadísticas globales o esos reportes que nos dan como unos estados por ejemplo de percepción de corrupción en los diferentes países del mundo nosotros no estamos necesariamente mostrando indicadores que nos ayudan en ese proceso son unos indicadores que no necesariamente son muy alentadores entonces nuestra región tiene ciertas complejidades que si hacen que el trabajo alrededor del ODS 16 tenga que ser un trabajo bastante amplio y que las juventudes sean parte de eso adicionalmente en este en este contexto aquí estaba tomando notas tenemos el tema de que hay una creciente en el rechazo respecto al rechazo a los derechos humanos o por ejemplo a los diferentes instrumentos o instancias para defender los derechos humanos entonces por ejemplo tenemos países en los que incluso se vienen moviendo algunas iniciativas para que como estados se retiren por ejemplo de las cortes de la corte interamericana de derechos humanos lo que dejaría en un nivel de desprotección muy amplio a la población en general de esos países y también hay un discurso un poco contra los derechos humanos ¿no? la instrumentalización política de estos instrumentos internacionales también es algo muy complejo ¿no? porque de alguna manera aleja a muchas personas que no necesariamente conocen o han participado de espacios para conocer la importancia de lo que significa por ejemplo la declaración de los derechos humanos y otros derechos humanos que no forman parte de la declaración pero que son reconocidos ¿no? y que también de alguna manera nos lleva por un lado diferente con desinformación el entendimiento de por ejemplo los espacios a los cuales podamos recurrir para proteger nuestros derechos humanos entonces es un proceso bastante complejo y este proceso lo que hace o lo que genera o sea desde la visión de los jóvenes por ejemplo es la desprotección de muchas personas y siempre nos mencionan a nosotras en las más que todo en las áreas rurales o grupos marginalizados de hecho el tema de la de la desprotección o de repente el impacto en las niñas personas con discapacidad por ejemplo personas de pueblos indígenas personas de las áreas rurales son cuestiones que se repiten mucho en los procesos de consulta con juventudes respecto a cómo la violencia o el contexto particular que tenemos en la región afecta ¿no? cuáles son sus impactos de hecho lo que podemos también mencionar es que muchas veces cuando tenemos estos espacios o cuando tenemos este contexto muchos jóvenes indican que migran o salen de estos espacios exponiéndose también a otras situaciones de violencia devenidas de esa decisión de poder buscar un futuro o un espacio mucho mejor para ellos ¿no? entonces las nuevas las nuevas condiciones o los nuevos contextos a los que se enfrentan también generan situaciones complejas para ellos entonces tenemos un contexto bastante complejo y que se ve reflejado por ejemplo en consultas que realizamos hace unos dos años hicimos una consulta por ejemplo con UNESCO en la cual hablábamos sobre el tema de ciudadanía digital ciudadanía mundial en la era digital y de hecho una de las cuando nosotros les preguntábamos a las juventudes cuáles eran sus miedos más grandes y eso como una parte de preparación para ingresar a los temas de la consulta teníamos respuestas que nos chocaban mucho porque tuvimos una en particular que recuerdo mucho que decían una persona de Centroamérica que su miedo más grande tenía alrededor de 24 años era regresar vivo era poder regresar y no regresar vivo en su trayecto de su casa a la escuela o su centro educativo y el retorno de su centro educativo a su casa entonces eso nos da o nos nos da un indicador o una indicación de que hay situaciones muy complejas que de alguna manera afectan no solo nuestro entorno sino también como la forma en la forma en la que actuamos interactuamos y como de alguna manera vamos trabajando en nuestro proyecto de vida tuvimos también por ejemplo otra encuesta hace poco en diciembre del año pasado donde les preguntábamos a las juventudes que sucedían en sus entornos por ejemplo en los espacios escolares o educativos y también por ejemplo nos comentaban tuvimos dos intervenciones que fueron muy complejas la primera fue una en donde las juventudes compartían situaciones por ejemplo de desapariciones forzadas en sus entornos esto fue por ejemplo en México pero también tuvimos otras juventudes en otros países que en teoría tienen indicadores muy buenos de desarrollo humano en nuestra región pero que indicaban que por ejemplo ahora la violencia se trasladaba a las universidades y por ejemplo situaciones como sicariato eran parte de lo que se estaba viendo en sus contextos entonces eso es un es un contexto sumado a las brechas y desafíos por ejemplo de participación democracia bastante complicado sin embargo hay procesos bastante interesantes y algunos enfoques que se han venido trabajando desde diferentes espacios en este sentido más allá de la región de hecho hay un proceso muy interesante que está relacionado a la resolución 2250 sobre juventudes paz y seguridad y de hecho esta resolución a mí me gusta mucho porque si bien es cierto se ha ocupado más por ejemplo en contextos de conflicto o donde hay situaciones de guerra que de alguna manera llama la participación significativa de las juventudes que están en estos contextos en los procesos de toma de decisiones es una resolución primero del consejo de seguridad de naciones unidas eso que quiere decir que es una es una resolución que tiene carácter vinculante con los estados a qué se refiere o qué es algo vinculante para los estados es que por ejemplo naciones unidas dentro de su creación de diferentes políticas perdón resoluciones instrumentos hay resoluciones que por ejemplo no tienen carácter vinculante quiere decir que los estados no están obligados a cumplir que puede ser que de alguna manera por mayoría se adopten pero no necesariamente hay una obligación del estado para poder implementarla en el caso de la resolución 2250 sobre juventud de espacio y seguridad es algo diferente porque esta resolución sale del consejo de seguridad y si tiene un carácter vinculante entonces considerando que nosotros no por ejemplo tenemos situaciones de conflicto bueno en la mayoría de los países porque ya lo estamos viendo más y también conflictos declarados por ejemplo vimos el tema de Ecuador que hace poco declararon un conflicto interno pero que no estamos en una situación por ejemplo de guerra como lo que vemos en la región MENA ¿no? sí es importante considerar este tipo de resoluciones para asegurar la plena participación de las juventudes en espacios donde por ejemplo existe violencia inseguridad y demás y los otros desafíos que les comentaba anteriormente de hecho lo que se busca y ya un poco ya no nos algunas recomendaciones es también la participación significativa de las juventudes y eso de alguna manera va más allá por ejemplo de la sola presencia de una persona joven si necesitamos la representación en espacios pero definitivamente esa representación de las juventudes o la participación de juventudes en espacios tiene que estar acompañada también de procesos participativos de procesos amplios que permitan a la juventud participar en su diversidad especialmente con mecanismos o herramientas que permitan que juventudes por ejemplo de grupos mucho más marginalizados o más excluidos o excluidos en la mayoría de veces puedan participar de una manera significativa compartiendo sus opiniones eso también implica por ejemplo el cambio de enfoque o paradigma si estamos hablando por ejemplo de los sistemas de justicia estamos hablando por ejemplo de la construcción democrática de lo que significa la institucionalidad de nuestras estructuras estatales o sea que a pesar de que hayan cambios políticos por ejemplo las estructuras de nuestro estado y las bases de nuestras instituciones públicas serán tan sólidas basadas por ejemplo en lo que es en inglés le dicen the rule of law o por ejemplo las reglas en la normatividad de nuestros países que esta institucionalidad nos permita que independientemente de los cambios por ejemplo políticos o de grupos o de agrupaciones políticas que ingresen al poder podamos mantener políticas de mucho más largo alcance por ejemplo presupuestos asignados y demás entonces creo que el cambio de enfoque por ejemplo también no sólo está en estas construcciones sino específicamente en juventudes también cómo involucramos a las juventudes reconociendo los espacios que las juventudes generan de manera autoconvocada pero también habilitando espacios de participación que sean seguros que sean inclusivos y que permitan la participación diversa y también divergente de las juventudes en nuestra región porque creo que eso también es algo importante además como otro tipo de recomendaciones tenemos la participación en los espacios que es el acceso pero también la representación los espacios participativos que acompañan esta participación de las juventudes también es el tema de la inclusión para las juventudes que no necesariamente tienen el acceso tan fácil pero también como les decía la protección de los espacios en el sentido de que las juventudes puedan expresarse y podamos evitar situaciones que vemos hoy mucho en el día a día por ejemplo situaciones desde micromachismos discursos de odio específicamente por ejemplo cuando estamos ya en espacios incluso digitales el tema de el hate speech o la desinformación o incluso las noticias falsas son cuestiones que limitan la participación de las juventudes y de alguna manera tienen una afectación en las ganas de participar de las juventudes en este espacio muchas juventudes al verse avasallados por ejemplo con el bullying cibernético independientemente si es que dijo algo de repente con lo que no estamos de acuerdo no compartimos la respuesta muchas veces avasalladora en estos espacios digitales que muchas veces a través del anonimato permiten que las juventudes se expongan a estos espacios aleja a las juventudes de la participación activa incluso en los procesos políticos de su país procesos sociales o de alguna manera situaciones del contexto de sus países entonces hay una hay una ya para ir cerrando hay una es como un llamado de alguna manera de acción a esto es empezar desde las juventudes con el apoyo de diferentes instancias al menos en nuestra región a empezar a contrarrestar estos procesos en contra de los derechos humanos en contra de estos discursos o de esta desinformación respecto a lo que significa y a la importancia de los derechos humanos de las instancias que tenemos para proteger nuestros derechos humanos y recurrir en algunas situaciones pero también una un llamado también muy grande a las juventudes y actores sociales para permitir que estos estas resoluciones instrumentos o espacios no sean instrumentalizados por ningún tipo de interés diferentes intereses que pueden haber en el espacio porque eso también de alguna manera pone al segmento que no necesariamente está de acuerdo con otro segmento en contra de instrumentos incluso valores que tienen que ser del común uso y defensa de las personas por ejemplo estamos hablando de la justicia de la democracia de la libertad y nuevamente de los derechos humanos tenemos que tratar de proteger todos estos valores que de alguna manera cimentan nuestras sociedades para que podamos avanzar en los procesos y poder avanzar en la implementación del ODS-16 y finalmente bueno desde The Millennials Movement solo comentarles que nos adherimos a la red de juventudes constructoras de paz a la red UNOI que de hecho es uno de los mecanismos de juventud de paz y seguridad que trabaja en los procesos de seguimiento del ODS-16 ante Naciones Unidas y de hecho hay un llamado hace poco tuvimos un llamado para nuevas organizaciones no tengo la fecha ahorita si es que todavía sigue abierto pero si hay una invitación a que nos sigan en este proceso que se asumen vamos a tener diferentes actividades estamos trabajando con juventudes no solo de América Latina y el Caribe sino de las Américas para estos procesos y pues sería muy interesante también poder sumarles a ustedes en estas iniciativas en pro del proceso del ODS-16 entonces yo me quedo aquí y pues nada muchísimas gracias muchas gracias Rosario interesante intervención ahora queremos invitarlo a todos por así decirlo al segmento de preguntas pero antes tenemos dos anuncios vamos a darle dos minutos a ELA de IPPF organización del grupo de guineadolescencia y juventud que en dos minutos nos va a mencionar un tema muy interesante para después pasar unos solamente tres minutos y en esto voy a ser estricto tres minutos agarrirla que nos comente este evento que nos estaba mencionando en su presentación adelante ELA bueno nada yo soy ELA soy oficial de Juventudes para IPPF y punto focal regional para este mecanismo de niños niñas adolescentes y jóvenes no me están permitiendo compartir la pantalla y justo quiero hacerlo rapidito para poder mostrarles como saben de pronto Gaby conoce a Gustavo Gustavo era la persona que nos iba a compartir hoy en el espacio pero está malito de salud así que no va a poder estar me voy a basar en su presentación justo para mostrarles algo que no quisiera pasar por algo por alto cuando hablamos de Juventud Espacio y Seguridad yo antes de trabajar para IPPF trabajaba con UNFA Colombia donde estábamos justo Gus y yo éramos compañeros liderando varios procesos de Juventud Espacio y Seguridad solo para que no quede por alto comentarles el antecedente de Juventud Espacio y Seguridad es la resolución 2250 pero que también se articula con una resolución muy bonita que es Mujeres Paz y Seguridad es la 1325 entonces si tienen la oportunidad de buscarlo porfa porfa también háganlo no voy a entrar mucho en qué es una resolución del Consejo de Seguridad solo es importante que ustedes sepan que es importante que expresa la opinión y la voluntad oficial de los órganos de Naciones Unidas y que justo la Agenda de Juventud Espacio y Seguridad tiene esta característica que es del Consejo de Seguridad y quisiera mostrarles los pilares para participar de esta agenda que es la separación y reintegración la participación prevención protección y las alianzas aquí en esta tablita ustedes van a poder encontrar esperamos compartirles también esta diapo para que puedan ir a través de ella cómo cada pilar se puede juntar o describir de alguna forma y también algunos ejemplos para esta participación por ejemplo en el pilar de participación tenemos que hay que tener en cuenta la participación y las opiniones de jóvenes en procesos de toma de decisiones sobre la negociación y la prevención de la violencia hacia los acuerdos de paz entonces allí hay varios ejemplos también como espacios mecanismos diálogos multilaterales o multiactores para tener incluidas a las juventudes uno que es muy importante y que de hecho responde a otro ODS que es el 17 es el de las alianzas entonces a través de estos pilares de juventud de paz y seguridad podemos ir como jóvenes pensando en estrategias para articular las agendas a nuestros programas de país o hasta las acciones que estamos pensando como juventudes estos son los requisitos mínimos para la implementación de la agenda de juventud de paz y seguridad involucrar a las y los jóvenes en el ciclo de programación y planeamiento el análisis del conflicto tiene que ser un enfoque en el que las y los jóvenes puedan abordar esta situación a la acción en el desarrollo tiene que ser en cuenta de acuerdo al contexto por ejemplo lo que comentaba Rosy anteriormente sobre el contexto latinoamericano respecto a las guerras en Colombia hay un un poco particular porque en Colombia sí hemos tenido guerras y sí hemos tenido conflicto armado por muchos años por lo que el foco debe ser de acuerdo al contexto en donde se está aplicando los indicadores del proyecto deben ser teclosados como mínimo y por edad y las evaluaciones tienen que valorar el grado de la iniciativa fomentando la paz y bueno acá hay una foto del espacio que hubo ah no no la encuentro pero hubo un espacio justo en Colombia que creo que es el que va a presentar Gaby así que también le doy paso a ella para que cuente más al respecto adelante Gaby cuéntanos un poquito de esta super gracias Gela y a Rosario por hacer esta antesala porque han dado el padre perfecto yo solo quería bueno Marianela está en ruta por eso yo quería que ella les contara pero está en ruta y está con baja conectividad desde el grupo interagencial o del grupo de trabajo de juventud en el que participamos PNUD UNFPA está CEPAL Raquel está allí está también ONU Mujeres UNICEF organizamos en diciembre noviembre del año pasado un evento regional que justamente lo que buscaba era poder encontrar esa narrativa de lo que es juventud paz y seguridad para nuestra región de América Latina y el Caribe teniendo en cuenta esto que decía Rosario de que es una agenda que ha sido pensada principalmente para conflictos armados formalmente definidos y etiquetados por decirlo así en una región en donde si bien hay ciertos casos los que nos comentaba Raquel perdón Rocío es una región de alta conflictividad en donde hay procesos en los que las juventudes se ven día a día vulneradas pero en los que las juventudes también están ya vinculándose entonces como esta agenda de juventud paz y seguridad puede construir una narrativa en la que se nos haga más fácil en un primer nivel a las juventudes y a quienes estamos comprometidos con esta agenda avanzarla en esta región pero también convocar y hacer incidencia y abogacía a los decisores que son quienes pueden entonces mirar a lo que la agenda nos propone hacer que es desarrollar planes nacionales de acción entonces en ese evento de Colombia tuvimos una discusión en ese sentido hay unos insumos que han sido recogidos en un documento y que pronto estaremos compartiendo los estaremos invitando seguro a través de Millenials Movement y del grupo niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que se unan y podamos ampliar la reflexión sobre este tema el evento también miró acciones que pueden avanzarse a nivel subregional y a nivel regional para mover esta agenda dentro de nuestra región en sintonía con lo que ya nos ha contado Rosario con lo que nos contó Vela en términos de acciones y movimientos juveniles que están ya muy activos en esta agenda entonces yo lo que les quería compartir es un poco algunas de las cosas que se dijeron en confirmenme que están viendo mi pantalla porfa todavía no Gaby todavía no dice que estoy share a ver se ve una presentación no sé si será la yo la veo sí ok listo entonces bueno aquí está lo que salió Mariana no sé si ya que te escuché si lo quieres comentar tú rapidito en la narrativa lo que salió en la hoja de ruta lo que salió invitarles a unirse a una una comunidad de prácticas que se ha generado a partir del evento y de una formación previa en línea ¿aló? ¿se cortó? construcción de la narrativa no te perdimos bueno mira esto me perdieron ahora sí ahora está adelante un micro y medio sí la 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 del evento salieron estos hitos que lo importante es que este set de acciones avanzar regional regionalmente mira a lo que empezamos Colombia mira a la conferencia subregional de Centroamérica por ejemplo en una lógica subregional donde ya los países de Centroamérica están pensando cómo llevan inciden en espacios que se habiliten como foros de juventudes alrededor de la reunión de SICA por ejemplo para hacer incidencia sobre esta agenda la reunión del Mercosur en Paraguay para lo que sería el Cono Sur la reunión de SICA ya lo decía CARICOM para el caso de Caribe y a nivel regional se mira a la cumbre del futuro que es un proceso que seguramente ya estarán conversando ustedes y al que están pendientes de vincularse en donde van a estarse habilitando discusiones y que asegurar que desde nuestra región llevamos mensajes de lo que significa esta agenda y propuestas para avanzarla va a ser significativo hay también para lo que son los países andinos la cumbre iberoamericana que tendrá lugar en Ecuador y en diciembre ya mirando a lo que sería el inicio de la conmemoración de la aprobación de la resolución 2250 colándolo incluso para el siguiente año entonces esta serie de hitos convocarles a que se inscriban en este se registren y se unan a este espacio de comunidad de práctica en donde ya muchas juventudes están pensando y activándose en discusiones para articular esta narrativa que estamos apoyando desde el grupo interagencial como decía pero también avanzar acciones impulsadas por ustedes que estamos también muy dispuestos a apoyar en la medida de lo posible y aquí ya me me quito no sé si hay la oportunidad de que yo complemente un poquito lo que Gaby ha dicho y mil disculpas por encender la cámara estoy con la conectividad bastante bajita pero también quería comentarles que bueno durante el encuentro se enfatizó también la necesidad justamente de construir esta narrativa regional específica y se delineó este plan de acción para implementar la agenda abordando desafíos como la necesidad por ejemplo de tener materiales educativos mecanismos de protección para personas jóvenes defensoras de derechos humanos políticas sensibles a las necesidades juveniles se reconoció también a las juventudes como agentes de cambio enfocándose también en temas críticos como el empleo digno salud mental que es un tema digamos que actualmente lo estamos lo estamos trayendo mucha colación también educación medio ambiente y la lucha contra la violencia contra la violencia de género entonces estos hitos que les mencionaba Gaby son hitos claves donde vamos a comenzar a un poco medir el pulso de cómo vamos implementando estas acciones efectivamente les invitamos a unirse a la comunidad de práctica ahí vamos a estar informando cuándo vamos a lanzar el documento de sistematización y cuándo vamos a generar estos diálogos tanto regionales como subregionales en torno a la implementación de la agenda de juventud paz y seguridad acá en la región eso muchísimas gracias 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 marianela quería bueno vamos a comenzar el segmento de preguntas y para eso invito a maria para que pueda moderarlo y adelante por favor este es el segmento que muchos esperamos siempre queremos hacer preguntas así que adelante pueden levantar la mano comentarios dale maria hola chiques de nuevo muchas gracias por quedarse hasta final aquí vamos a empezar nuestro segmento de preguntas y respuestas como menciona Bruno pueden dejar preguntitas en el chat o pueden levantar la mano como ustedes quieran tenemos a Gabi tenemos también a Ronald aquí presente Rosy así que ya les veo tenemos esos excelentísimos speakers igual han explicado muy bien a los ODS que estamos revisando día de hoy pero si tienen alguna alguna consulta adicional o quieren también referirse a sus experiencias en sus regiones nos pueden ir avisando para revisar un poco el tema para que igual nosotros conozcamos a su experiencia desde su comunidad desde su región les veo no mientras sea yo puedo ver en el caso de de la agenda que se construye a partir del ODS-16 y sus vinculaciones, es un concepto que sirve para toda la agenda de desarrollo sostenible que emerge de la resolución 2250 a la que refería IBA, que hace énfasis en cómo se puede en realidad hacer en profundidad y con significado, en muchas ocasiones se termina haciendo. Y allí entonces, la resolución de la resolución y de los documentos que se han desarrollado y otras resoluciones que se han desarrollado a partir de la resolución 2250, se incorporan los lentes de la participación significativa para decir que las juventudes pueden ser destinatarias de acciones, por ejemplo un Estado que desarrolle una política para proteger a las personas jóvenes, pero también pueden ser aliados para desarrollar acciones que van orientadas a mejorar y mitigar esas acciones que a lo mejor una política del Estado está tratando de atender y sobre todo que las juventudes también pueden liderar esos procesos. O sea, puede un Estado habilitar mecanismos para que la forma de atender esa necesidad que se obtiene, por ejemplo desde la protección, sean lideradas por las juventudes. Y eso que aplica para, principalmente se construye para lo que es participar en procesos de paz, en discusiones, negociaciones de paz, construcción de paz, mantenimiento de paz, yo creo que se aplica para cualquier tema en el que queramos asegurar que las juventudes son vinculadas de una manera importante. Y veo que ya se animó alguien en el chat. Quería un poco animarles a que nos pregunten y tengas reacciones de lo que se ha compartido. Sí, justamente, Gaby. Aquí en el chat recibimos una consulta de Hermelinda. Las preguntas, son dos preguntas. ¿Dónde podemos encontrar la resolución o los documentos? ¿Y cómo podemos unirnos a esos espacios desde nuestros países? Yo voy a compartir en el chat un link en donde está toda la información, que es el Youth for Peace. Hay diferencias de curso, es un espacio que nos pertenece a todos los que estamos vinculados con este tema. Y seguramente Rosy y el resto de Bruno o la misma María pueden tener recomendaciones de dónde más se puede acceder a esto. ¿Y cómo vincularse? Hay mecanismos abiertos. Nosotros estamos convocando a vincularse a esta comunidad de prácticas. No es quizás un mecanismo formal, pero sí es un espacio que más bien queremos... Sí, Gaby, se cortó la última parte. Creo que su internet... Gaby, se cortó un poquito al final. Voy a apagar mi cámara. ¿Me escuchan? Sí, se escucha muy bien. Ok. Decía que la última cosa que decía es que en cuanto a las formas de vincularse y de participar de estos procesos, estoy segura que ustedes, desde Millenials Movement, desde el grupo Niños, Niñas, Adolescentes y Joven, no entienden cómo referirles algunas ideas, mismo un hoy que refería Rosy para el caso de la Agenda de Juventud Paz y Seguridad, pero que nosotros les estamos invitando a unirse a esta comunidad de práctica que ya es un espacio que queremos que sea de ustedes, para que ustedes mismos se encuentren, dialoguen, organizen y lo conviertan en lo que quieran convertirlo desde las cosas que si no nosotros pensamos por mí, no nos vamos a generar antes de construirlo. Y que ustedes pueden proponer y construirlo también, claramente. Gracias, Gaby. Lo máximo. Sí, de hecho, justo les dejaba en el chat, por ejemplo, está la web de YouKnow y de la red YouKnow. Este es muy interesante porque todos los años tienen procesos de adhesión y está enfocado a juventudes hasta los 35 años, que trabajan en temas, por ejemplo, de defensa de derechos humanos, tenemos todo lo que tenga que ver con el ADC-16, con entonces paz y seguridad, también en la construcción de paz. Entonces, además, si es que, por ejemplo, ya la convocatoria para nuevos miembros en las Américas cerró, también hay una oferta bien grande de cursos o materiales que ustedes pueden utilizar. Y definitivamente vamos a generar desde este año más procesos para las Américas, porque somos la región que tiene menos organizaciones, entonces vamos a tratar de generar más espacios amplios para todos. Entonces, pues eso, pero también, por ejemplo, en el proceso de Agenda 2030, tenemos, esto no queda aquí, de hecho, hay una sesión que luego les van a comentar, los compañeros, el Zoom, que va a ser como, tenemos la sesión de consulta que es virtual, y nos vamos a enfocar en el ADC-16, el foro presencial en Chile también va a tener un espacio de ADC-16, entonces hay una necesidad de poder movernos mucho en el marco de este ODS, generar recomendaciones, pero también identificar, yo creo, desafíos que tenemos en el marco de esta agenda. Y finalmente, también les puedo dejar en el chat algunos recursos o compartirlo con María y con Bruno para que se los manden, que tenemos, por ejemplo, un toolkit sobre educación, juventudes y derechos humanos, que trabajamos con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, tiene ya una mini web, por ahora está en inglés, pero es un documento en PDF también, que lo pueden ir como trabajando con el tema del traductor de Google, y es un documento muy amplio que no solo les dice qué son los derechos humanos, sino también les dice dónde pueden denunciar si es que hay una situación que afecta su vida, qué iniciativas alrededor del mundo se han generado para defensa, bueno, de derechos humanos, y algunas sugerencias desde juventudes para poder movilizarnos. Es un proceso muy lindo que lo generamos junto a otras juventudes y la Oficina del Alto Comisionado hace dos años, y pues hay espacios también que se van generando en el proceso. Finalmente, es el tema de la cumbre del futuro, y creo que eso es algo muy importante, como decía Gabriela, porque ya hay los procesos que se han lanzado, va a haber una cumbre en Nairobi, y un proceso bastante interesante preparatorio, y desde Millennials Movement estamos muy felices de ser parte, por ejemplo, del comité que está en la organización de esa conferencia, y vamos a compartir también a través de María y Bruno algunos enlaces para que puedan participar de la conferencia de Nairobi, que es la preparatoria rumbo a la cumbre en septiembre en Nueva York. Entonces, nada, solo ahí. Gracias, Rosy, y gracias, Gabi, por sus comentarios. Gracias también por la pregunta que apareció. Ahora estamos llegando al final de nuestra sesión. Les voy a compartir ahora en el chat algunos de los enlaces que están relacionados a nuestro proceso que se mencionó a lo largo de la presentación un día de hoy. En el canal de YouTube de Grupo de News, Niñas, Adolescentes y Juventudes, pueden encontrar todas las grabaciones de las sesiones que hemos hecho hasta la fecha, incluso la sesión informativa, la primera capacitación, y ya pronto será disponible la capacitación del día de hoy, con subtítulos en español, inglés y portugués. También pueden encontrar el enlace de la consulta virtual, que es un formulario de Google que pueden ustedes llenar en su tiempo cuando puedan. También está el preregistro de diálogos locales. Si ustedes están interesados en organizar un diálogo sobre ODS 1.16, o los 2.3 en realidad, otros ODS que están bajo revisión de este año, que es el ODS 2, ODS 13 y ODS 17, ahí pueden preregistrar sus diálogos locales, y también ahí pueden encontrar a la parte final del comentario que acabo de publicar en el chat, los guías de diálogos locales para que puedan preparar esos diálogos más informales, y cualquier consulta que tengan siempre pueden comunicarse con nosotros. Así que, sin nada más que decir, voy a pasar la palabra al Bruno para que pueda cerrar la sesión. Muchas gracias a todos por participar, y muchas gracias a nuestros queridos speakers por compartirnos su conocimiento y experiencias. Gracias. Dale, Mar, y bueno, dar las gracias a todos, desde ya enviar las mejores, que se recupere pronto Gustavo, que no pudo estar presente, y participen, créanme que hacer un diálogo local, ustedes pueden hacer este diálogo local, en donde quiera que se encuentran, de América Latina y del Caribe, hagan estos diálogos locales, son muy interesantes. Así que, bueno, me despido de todos, si quieren pueden prender sus cámaras, nos decimos adiós ahí con todas las cámaras prendidas, ¿estamos ahí presentes? Bien. Así que, ahí vamos a estar un poquito. ¡Aquidoto! Bien. Otra, otra, un poquito. Un, dos, y... Ahora sí, discurso, nos estamos viendo en este segmento, participen, así que, chau, nos estamos viendo, y nos vemos, que... Gracias, chica. ¡Gracias!